Bienvenidos. Sabemos que estos tiempos son complicados. Elbex se preocupa por el bienestar de tu salud. Hemos sacado una nueva línea de productos de nuestro catálogo Elbex Care. Hoy veremos la instalación, el mantenimiento y refacciones de los nuevos productos. Actualmente uno de los retos que estamos sufriendo es evitar el contacto con los productos o con los objetos de uso común. Elbex ha sacado una nueva línea de llaves para lavabo, las cuales funcionan a través de un pedal mecánico y esto va a hacer que tengas menos contacto con estos productos y disminuye el contagio. A la vez de que también vas a ahorrar agua porque tú tienes el control del accionamiento, de la apertura y cierre del agua. Y si la usas conscientemente, pues vas a ahorrar agua. Estos productos te van a dar mayor protección y seguridad al no tener contacto con ellos y así evitar riesgos de contagio. Para esto tenemos estas dos opciones. Ahora que tenemos que estarnos lavando las manos frecuentemente, tenemos este modelo que es una llave para lavabo, es para uso institucional, pero también la podríamos usar para uso residencial. Por ejemplo, en tu baño de visitas, tu baño que es de uso frecuente, lo podrías también instalar. Esta llave que es para lavabo o esta otra llave que tenemos aquí, que es una llave para hospital, que también va a funcionar a través del pedal. Además, contamos con estas dos opciones para fluxómetro de mingitorio y para fluxómetro de WC. Si tú ya tienes un fluxómetro de palanca y quieres convertirlo a un fluxómetro de pedal expuesto, nada más necesitas comprar el kit para fluxómetro de WC o, si es para mingitorio, el kit para fluxómetro de mingitorio. Acompáñame, vamos a instalarnos. Llegamos al momento de la instalación. Vamos a instalar nuestra salida, nuestra llave del lavabo a pedal. Entonces, primero vamos a instalar lo que es la salida, nada más que aquí para fines didácticos, para hacerlo un poquito más rápido, voy a quitar esta placa para que veamos cómo debe de ir instalada. Entonces, es este, para hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ponemos nuestra salida y le vamos a poner primero el empaque que ya te lo incluye, la parte, todo esto va por debajo. Y le ponemos este, esta roldana y después su tuerca. Lo podemos hacer primero con la mano. Igual, si estuviera por abajo, lo hacemos primero con la mano y ya que está prácticamente apretado, nos vamos a apoyar con nuestra llave de tubo que ya la incluye el producto. Igual, en la parte de abajo, ¿no? Vamos a suponer que estuviéramos por abajo, lo hacemos con nuestra llave de tubo, con la mano. Y se dan cuenta prácticamente, queda bien apretada así con la mano. Solamente que, este, estuviera floja. Ahí quedó bien apretada, si ustedes se pueden dar cuenta. Así que, si hubiera quedado flojo, entonces ahora sí, este, nos apoyamos con un desarmador para darle más torque. Bueno, entonces, ya está instalada nuestra llave, la salida. Ahora vamos a seguir con el pedal. Continuando con la instalación del pedal, les voy a mostrar el kit de fijación que ya lo incluye, que son taquetes y estas pijas, para poder fijar el pedal en el piso. Y también trae estas abrazaderas, que es para fijar lo que sería la manguera flexible. Y necesitamos adicionalmente, necesitamos un crayón o un lápiz para poder marcar donde vamos a barrenar. Necesitamos un desarmador de cruz, una llave inglesa y un taladro. En este caso, yo voy a ocupar un taladro inalámbrico. Ahora sí que depende cada quien, el taladro que tenga, ¿no? Y una broca para concreto de un cuarto. Entonces, para colocar el pedal, primero lo vamos a colocar y vamos a marcar con el lápiz o el crayón en donde van a ir nuestros barrenos. Con ayuda de nuestro taladro, vamos a hacer los barrenos. Y después, vamos a poner los taquetes. Ponemos los taquetes. Con un martillo, los vamos a colocar. Por seguridad y estética, no se te olvide colocarle los cubretornillos que van en el pedal. Vamos a ponérselos. Y de esta forma, ya queda nuestro pedal fijado. Ahora continuamos con la válvula y la manguera flexible. Bueno, ya que fijamos el pedal y la manguera flexible, ahora nada más que lo voy a hacer yo por acá afuera, para que lo alcancen a apreciar mejor. Vamos a conectar las mangueras flexibles. Solamente te incluye una, que es la que va aquí en la salida del agua. Esta es la entrada. Aquí va la manguera que viene de tu llave de paso o de tu llave angular. Entonces, vamos a conectar esta, que es la de la salida. Recuerda que no es necesario que le pongas teflón o que lo aprietes de más. Aquí tenemos un empaque. Este empaque es el que ya hace sello. Entonces, esta manguera va, la válvula va fijada en el fondo y la manguera va a ir conectada a la salida. Va a ir conectada a la salida. Y esta otra manguera es la de alimentación. La conectamos aquí en la entrada del agua. Aquí la entrada del agua y el otro extremo lo vamos a conectar a tu llave angular o tu llave de paso. Muy bien, entonces, por último nada más te recomiendo que la manguera por donde va el chicote no le des muchas vueltas. Máximo dos vueltas porque si le damos más el chicote se va a tensar mucho y ya después el pedal va a quedar muy duro. Entonces, a lo que sí le puedes dar a lo mejor más vueltas serían a las mangueras. Las mangueras de alimentación que son mangueras flexibles. A esas a lo mejor sí le podrías dar más vueltas así como ahorita nos quedó esta instalación. Y bueno, vamos a fijar bien entonces la manguera por donde va el chicote con nuestras abrazaderas y sus taquetes que ya veíamos que te los incluyen. Entonces, colocamos la abrazadera marcamos y con el taladro vamos a hacer el barreno ponemos el taquete ya que colocaste el taquete vamos a fijar la abrazadera y ahora vamos a comprobar como que quedó el accionamiento. Te voy a mostrar ahora cómo queda instalada la llave para hospital de pedal expuesto una característica de esta llave a diferencia de la del lavabo es de que el cuello es giratorio y bueno, primero lo que vamos a hacer es fijar el pedal al piso como pues ya lo hicimos prácticamente el procedimiento es el mismo que hicimos con la llave del lavabo entonces vamos a fijar el pedal al piso y hay que tratar de que el chicote quede con las menores vueltas posibles y con un ángulo no muy cerrado que no sea menor a los 10 centímetros la vuelta queda ahí en el piso y la pared y bueno, fijamos el chicote con estas abrazaderas que ya te incluye en el piso y la pared la válvula también la fijamos hacia el muro ponemos las mangueras de alimentación y prácticamente es muy fácil poder instalar este tipo de llave recuerda que el VEC se preocupa siempre porque nuestros productos sean de fácil mantenimiento y de fácil instalación vamos a ver cómo se hace el accionamiento ahora vamos a ver la instalación del fluxómetro con pedal expuesto pero en esta ocasión solamente vamos a hacer el cambio de un fluxómetro de palanca vamos a hacerle el cambio a un pedal si quieres ver la instalación del fluxómetro puedes checar la descripción o aquí te dejamos el video para que lo puedas ver necesitamos entonces primero cerrarle a la llave de retención vamos a quitarle su tapón aquí a la llave de retención con un desarmador plano vamos a cerrarle al paso del agua ahí ya quedó y con nuestra llave inglesa vamos a retirar la palanca retiramos la palanca y vamos a colocar ahora nuestro pedal vamos a fijar lo que es el pedal entonces te recuerdo que no darle muchas vueltas si vemos aquí solamente son dos vueltas aquí tenemos un tubo que ya trae una vuelta incluso sirve como tope hacia la pared y te recomiendo que quede por el lado de arriba para que nada más sea solamente una vuelta porque si te queda por acá abajo vas a tener que darle más vueltas y no va a quedar instalado correctamente como debería de ser entonces vamos a marcar ahora para poder fijar el pedal barrenar barrenar para poder le ponemos sus taquetes y ponemos las pijas que ya le incluye atornillamos ya quedó sujeto ya quedó sujeto el pedal le ponemos sus tapones para cubrir los tornillos que se vea estéticamente mejor y ahora vamos a vamos a fijar vamos a apretar bien nuestro nuestro cuerpo esto pero y le vamos a colocar sus pijas a las abrazaderas listo ahora ya podemos activar con el pie como vemos este te incluye tres abrazaderas las cuales te recomiendo que se las pongas para que el chicote quede bien fijado y evitemos que se esté desajustando se esté desacomodando y esto te pueda ocasionar algún problema en cuanto al funcionamiento entonces ahora lo que nos faltaría sería abrirle a la llave de retención y podemos hacer ya la activación mecánica mediante el pedal y como vemos aquí también ya tenemos instalado nuestro fluxómetro para migitorio con pedal expuesto igual que el de la taza solamente si ya tienes tú un fluxómetro de palanca nada más necesitas quitar la palanca y instalar el kit que es muy fácil desinstalas primero fijas y vuelves a abrir tu lleva retención y ya puedes hacer uso de tu fluxómetro o puedes adquirir todo el fluxómetro completo con el kit de pedal de migitorio o de WC para el mantenimiento preventivo del pedal para llave de lavabo o para llave de hospital bueno regularmente lo que se va a llegar a desajustar por el uso podría ser el el chicote entonces que es lo que vamos a hacer con ayuda de nuestra llave inglesa vamos a aflojar esta tuerca aquí están las tuercas de ajuste vamos a aflojar esta tuerca para que se libere el extremo del chicote y con la ayuda de unas pinzas de presión vamos a jalar un poco vamos a jalar un poco más este esta punta de este exceso del chicote y estas aquí tenemos una tuerca interna que es una tuerca de presión y luego esta tuerca conector esta tuerca también tiene un rebaje porque por aquí va doblado el chicote entonces vamos a ajustar con estas tuercas el pedal tiene que quedar el pedal en esta posición si el pedal queda en medio está desajustado si el pedal queda hacia abajo también está desajustado esta es la posición correcta del pedal hacia arriba entonces ya que está ajustado vamos a colocar otra vez la tuerca para que no se se vuelva a desajustar entonces ponemos otra vez esta tuerca la apretamos nuevamente con nuestra con nuestra llave inglesa la apretamos muy bien y ya quedó otra vez ajustado nuestro pedal y acá en la válvula en el otro extremo donde tenemos la válvula aquí tenemos unos orrins aquí tenemos unos orrins vamos a verlos esta es la válvula para hacer este mantenimiento tienes que quitar todo tu pedal del piso y de la pared para poder manipular como vemos aquí tenemos un resorte este resorte si llega a perder su brío o si se llega a romper pues ya no te va a hacer muy bien el accionamiento lo tendríamos que cambiar como refacción lo tendríamos que adquirir y si vemos aquí tenemos unos orrins estos orrins no van a dejar que fugue el agua por la parte de acá abajo entonces vamos a limpiarlos y hay que lubricarlos entonces para lubricar los orrins si recuerdas en otros cursos te hemos recomendado la grasa siliconada que es esta grasita blanca entonces agarras un poquito de grasa siliconada se lo pones a los orrins para que no se desgasten tan pronto y para que el accionamiento también para que no estés forzando además el pedal entonces esto va a ayudar a que tengas un mejor accionamiento y ahora vamos a colocarlo en su posición lo enroscamos y ya el pedal ahora va a quedar este más suavecito ¿no? para la hora de la activación y que no se esté desajustando esta parte sería la del mantenimiento preventivo ahora para el mantenimiento preventivo del pedal para fluxómetro de WC o de migitorio bueno como podemos ver es el mismo pedal que el de la llave entonces si se llegara a desajustar el chicote igual vamos a hacer lo mismo vamos a ajustarlo con estas tuercas de ajuste y en el otro extremo donde tenemos el perno estopero les recuerdo otra vez que este perno es el mismo que tienen las llaves los monómetros de manica ¿no? entonces ¿cuáles son los elementos de desgaste muy comúnmente en esta pieza? esto es lo que nos va a hacer la activación aquí como podemos ver cuando tú pisas el pedal se va a ver este movimiento y esto es lo que va a hacer la activación en el fluxómetro entonces en las piezas de desgaste en el fluxómetro pues sería igual el resorte en el mismo caso que en el de la llave tenemos también un resorte que este resorte va a regresar a su lugar a este perno si este resorte pierde brío o se rompe que lo que va a pasar que el pedal ya no va a regresar a su lugar porque se va a quedar como que si fuera si estuviera activado ¿no? el pedal entonces el resorte nos sirve para que regresa a su posición y otra vez puedas hacer otra otra descarga otra activación y este perno se desgasta normalmente aquí se le hace una media caña entonces cuando ya hay desgaste de este perno hay que cambiarlo porque si no ya no ya no este hace bien la activación porque queda aquí un hueco y a la hora que tú pisas el pedal ya no va a pegarle al otro perno que tiene el émbolo en los fluxómetros y aquí tenemos este empaque que es un empaque cónico que este empaque va a evitar que el agua salga por el cuerpo del del estopero ¿no? podemos conseguir como les decía anteriormente estas piezas como kit o individualmente cada una de estas piezas ¿no? entonces las que tienen mayor desgaste van a ser los empaques y también este perno lo podemos conseguir como refacción ya después lo volvemos a armar primero va el resorte aquí internamente después va el perno y vamos a poner el empaque cónico y ya lo tenemos armado ya nada más se lo colocamos al cuerpo del estopero ese sería el mantenimiento preventivo para el pedal de mingitorio o de WC para el mantenimiento de las llaves del lavabo bueno primero vamos a darle mantenimiento al aireador necesitamos nuestra llave inglesa aquí recuerda que ya tiene unos rebajes que nos van a ayudar a poder retirar este aireador lo retiramos y vamos a aquí trae un empaque entonces retiramos el empaque y con un cepillito de dientes y agua simplemente vamos a limpiar el puro aireador para quitarle todas las impurezas que llegara a tener aquí este incrustadas y ya que lo limpiamos lo secamos un poco y otra vez se lo volvemos a colocar a nuestra salida lo volvemos a colocar en su posición primero lo podemos hacer con la mano y ya posteriormente nos apoyamos de la llave inglesa para darle un ligero apriete más y para el cromo para cuidar el acabado que es el cromo bueno aquí aquí si vamos a utilizar lo que es el vinagre 50% de agua y 50% de vinagre vamos a hacer aquí esta solución y con con esta solución vamos a rociarla a nuestra salida con un atomizador o en un recipiente más grande vamos a meter totalmente toda la llave la vamos a dejar ahí unos minutos que actúe el vinagre y ya después con igual un cepillito de dientes le vamos a tallar en las zonas donde llegue a tener incrustaciones de sales que es el sarro y posteriormente lo vamos a secar con un trapito y así de esta forma vamos a mantener el cromo en muy buen estado estos productos no requieren de mucho mantenimiento sin embargo vamos a ver cuáles son las piezas que puedes conseguir como refacción en nuestros distribuidores autorizados bueno como podemos ver tradicionalmente los fluxómetros de palanca traen este perno estopero que es el que hace el accionamiento del fluxómetro en estos nuevos productos el perno estopero viene aquí en este cuerpo aquí viene el perno estopero es el mismo que trae el fluxómetro dentro de palanca entonces puedes conseguir el kit del perno estopero o lo puedes conseguir por piezas que sería este el perno el puro perno el resorte el empaque cónico bueno el empaque cónico y el perno del estopero y también podrás conseguir el chicote que está aquí internamente aquí viene un chicote podemos ver aquí por ejemplo la punta del chicote que nos va a servir para ajustarlo si se llegara a desajustar el pedal te recuerdo que el pedal siempre debe tener esta posición ya va a venir ajustado ya este no es necesario que lo estés tú ajustando si se llega a desajustar por el uso frecuente entonces aquí nos vamos a ayudar de estas tuercas de ajuste y esta punta del chicote para poderlo ajustar entonces si se te llegara se te llegara a romper el chicote lo puedes conseguir como refacción va internamente en esta manguera también se va a vender esta manguera de acero inoxidable que es una manguera flexible e internamente trae una manguera de plástico para evitar que se oxide o a la hora de la instalación que se le tiene que dar vuelta a esta manguera se extrangule de más la manguera y eso llegue a tensar mucho al chicote y tu pedal quede muy duro entonces podemos conseguir la manguera el chicote la manguera interna y algunos otros elementos que tiene internamente el pedal también una de las diferencias de los pedales es que uno es para WC si tú puedes darte cuenta este que es para WC tenemos aquí este tubo que es más largo y que ya te incluye una vuelta y la manguera la manguera donde viene el chicote es más corta mide 80 centímetros de aquí del pedal hasta donde llega el perno estopero el cuerpo del perno estopero y la manguera para el mingitorio este pedal que es para mingitorio si nos damos cuenta la curva la tiene más cerca al pedal y la manguera es más larga esta manguera es más larga 40 centímetros es más larga esta manguera a donde está el cuerpo del perno estopero ¿por qué? porque el mingitorio va a quedar más alto la instalación queda más alta del mingitorio entonces por eso necesitamos que esta manguera sea más larga y esa sería la diferencia entre un pedal para fluxómetro de WC y un pedal para fluxómetro de mingitorio para continuar con las refacciones de los pedales ahora te voy a mostrar el pedal de llave y si podemos ver es el mismo pedal lo único que cambia es el otro extremo donde tenemos la válvula aquí es donde se conecta la entrada del agua de alimentación y acá se conecta de la válvula se conecta hacia la salida de la llave ¿no? entonces igual vas a poder encontrar este los empaques que lleva internamente aquí la válvula porque por el uso van a tener un desgaste y al igual que los pedales de fluxómetro también se va a vender como refacción el chicote que viene internamente la manguera de acero inoxidable y la manguera interna que es de plástico entonces esas serían las refacciones para los pedales de lavabo o para fluxómetro amigo instalador te recuerdo que puedes adquirir este maletín donde vas a encontrar todas las herramientas necesarias para poder hacer un servicio profesional ya que aquí vas a encontrar todas las llaves de nuestros productos para poder hacer un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo además de el kit de llaves de mantenimiento también te recomiendo que adquieras esta llave inglesa que es una llave que no tiene dientes si puedes ver aquí no tiene dientes esto nos va a ayudar a que no se maltrate el producto ya terminado cuando vas a apretar una tuerca no vas a dañar el cromo no vas a dañar el acabado y los productos van a estar siempre con una apariencia como nuevos como desde un inicio cuando lo compras si quieres conocer más sobre el tema de las instalaciones hidrosanitarias te recomiendo que te inscribas a los cursos que se imparten en nuestro instituto de capacitación elbex donde aprenderás estas cosas y mucho más únicos cursos con validez oficial ante la SEP muchísimas gracias por haberme acompañado a este reto más en la instalación de los productos de la nueva línea de Elvis Care y les agradezco por su tiempo a todos los que se pudieron haber conectado y les agradezco con la instalación que se pudieron haber se pudieron haber que la instalación que se pudieron haber en la instalación Gracias por ver el video